...de la BBC y ella nos puede aclarar este asunto. Muy buenas tardes, Helen. Bienvenida a fiesta. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo se está viviendo allí esta operación y esta intervención de Kate Middleton? Pues aquí, claro, el público británico le tiene mucho cariño a la princesa de Gales y es preocupante. Cuando dieron el comunicado, el pasado 23 de enero, ya la habían operado el día antes y el comunicado decía que había salido todo bien. Es verdad que a partir de ese comunicado solo hemos sabido que el rey estaba muy preocupado por su nuera y eso ya nos daba una indicación, aunque no nos han dicho nada, ni oficialmente ni extraoficialmente, han tenido muchísimo cuidado de proteger la intimidad de la información, porque ya en ese comunicado original la princesa no quiere que salga más, como cualquier paciente que tiene esa confidencialidad con su médico, no quiere que salgan más detalles de todo su archivo, su partida médica de este tema. Solo lo más escueto que la han operado está bien, pero sí que dijeron en el comunicado que el príncipe de Gales, Guillermo, iba a estar de baja también para cuidar a sus hijos. Sí, o sea que el mismo día, a la hora y 20 minutos, recibimos otro comunicado que van a operar al rey de la próstata. Y el rey sí que quiso decir de qué lo operaban, porque él dijo luego que quería que se concienciaran los hombres de más de 50 años y se hicieran las pruebas y los chequeos relevantes para que no le ocurrieran lo mismo, el mismo problema con la próstata. Pero sobre su nuera, un hermetismo tremendo. Y claro, lo que ha habido es muchas especulaciones en la prensa británica, que también se ha hablado mucho, pero de los hechos y de lo que nos han confirmado, pues bien poco. ¿Y esto es lo normal, Kate? ¿Que pase esto? ¿Helen? Sí, Helen, sí. Sí, sí, mucho me temo que es normal este hermetismo con un tema médico. Ya acordaos que lo he contado cuando murió la reina, que la mañana que murió es cuando nos dijeron que estaba bajo cuidados médicos. Y era una cosa tan, tan extraña que ya nos pusimos con todas las alarmas y las corbatas negras, compañeros, para ir a la redacción a trabajar. O sea que era una cosa tan rara y a las pocas horas murió la reina. O sea que os digo que con el tema de cuidados médicos o de información médica de la familia real, siempre son súper, muy discretos, dicen lo mínimo, lo mínimo posible. Por ejemplo, la reina ha ido a hacerse unas pruebas al hospital tal. Ya fue y ya salió. ¿Sabes? Una cosa así. Pero no te explica. Solo nos dijeron en abril del 2021 que la reina había tenido el COVID y que por eso no estaba haciendo, desempeñando sus actos oficiales. Pero, o sea, os doy estos ejemplos para que veáis la poca información en términos médicos, en partes médicas que nos dan. Y os piden, Helen, en algún momento un poco de complicidad, no sé, una especie de pacto para que puedan vivir, bueno, pues estos momentos, como tú dices, en su intimidad y un poco más relajados, sobre todo cuando son casos más graves, ¿no? Bueno, sí, es a cierto punto, pero la prensa británica, particularmente los abloides, no los para nadie, llevan guardia de 24 horas desde que entraron al hospital. O sea, están ahí las 24 horas con las cámaras, a ver quién entra, quién sale. No paran de noche y de día, están ahí. Sí, pero claro, o sea, aunque tenemos complicidad con Palacio y con la gente de prensa, que nos conocen y hablamos con ellos y nos pueden contar o pueden desviarnos o guiarnos hacia una línea editorial u otra que podamos tomar, pero con estos temas médicos, vamos, es que es un hermetismo tremendo y por eso solo ha habido médicos entrevistados en prensa. Esto puede ser la cuestión de la instancia del hospital, es que ha sido una esterectomía. Eso es lo que se ha filtrado. Muchísimas gracias, Helen Waite. Esperemos sobre todo que Kate Middleton se recupere pronto y el Rey también. Lo que pasa es que si es que hay que decirlo... Pero, claro, claro, que vaya también lo que es posible.